Pero jugué, te... Dice el chango ese con ruidita. Hola, ¿sí no es un retito para la cámara, Diego? A mí me sonrió por el piano que tengo, ¿cuándo me...? Sí, a los dedos se sonrió. Hola, decimos. Hola, hola. Y no nos lo inventé, no me... Le das un beso y le quedan de 40. Sí, sí, sí. Eso, porque no es una canción. No, y encima le mimoso, ¿sabes qué le gusta? Le mimos, que le den besos. ¿Qué pasa, Nebu? ¿Cuántas cosas nuevas?